Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar o desactivar el sonido de las notificaciones de tu celular Xiaomi Redmi Note 10 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer por si quieres activar el sonido porque no te suenan las notificaciones Será darle click aquí al volumen de más vale Cuando le damos aquí le damos un click a los tres puntitos Y el volumen de las notificaciones aquí que sería este Tiene que estar al máximo vale Si entramos en ajustes o configuración Entramos en sonidos y vibración El tono de las notificaciones Bueno tono de llamada y serían las notificaciones también si no me equivoco esto Lo tenemos que tener al máximo ok Luego podemos entrar aquí en notificaciones Venimos a tonos de llamada preinstalados vale Venimos en notificaciones Y aquí para quitar el tono de todas tus notificaciones Vamos a seleccionar no establecer tono de llamada Así todas tus notificaciones te van a llegar sin tono no te va a sonar vale Si quisieras volver a activar el tono solamente tendrís que volver a elegir cualquiera de los tonos que tenemos aquí O le damos aquí le damos en música elegimos una canción como tono de llamada De llamada no perdón de las notificaciones y listo Luego también centramos aquí en ajustes o configuración vale Podemos venir aquí en notificaciones y centro de control Iremos hasta notificaciones de aplicaciones Y aquí ahora vale Vamos a darle clic a una notificación por ejemplo de esta aplicación Si por aquí podemos quitar o poner el sonido de las notificaciones de esta aplicación Por ejemplo quieres quitar el sonido de whatsapp Buscas el whatsapp por aquí Entras a la aplicación de whatsapp Y aquí permitir sonido Lo quitamos Y si quieres quitar la vibración también la quitas vale O para volver a activar de esta manera Y nada chicos si te ayudé no olvides de poner me gusta al video Suscríbete al canal Un saludo Y nos vemos en el próximo video tutorial